Y que pases a vosotros. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox con mi padre. Hola. Lo primero de daros las gracias por la cantidad de visualizaciones que tiene nuestro anterior vídeo de códigos. 16.000 visitas. Tenemos un porrón. Por cierto, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros, darle like y activar la campanita. Bueno, y ahora vamos a ver más códigos que tenemos. Bueno, venga. Vamos a Shop, donde siempre... Kid Terminator. Nos vamos a nuestro pajarito y escribimos los siguientes códigos. Espérate, vamos a mirar la cantidad que tenemos de momento. Mira, tenemos 24 millones. Vamos, la voy a apuntar. Y estos son los códigos, chicos. El primero... New minigame. New minigame con todo minúscula. ¿Ves? Así como está escrito, ¿vale? Como que todo minúscula. La N y la M mayúscula y el resto minúscula. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sube. Ahora, 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 ahora. Ha subido un montón. Ha subido... 3 millones. Estaba en 24, no, 3 millones, no, 5 millones ha subido. Me tengo que comprar un ratón nuevo. El siguiente código es... Es... Es que lo escriben mal. ¿Cómo voy a escribirlo mal? Está bien escrito, mira. Es Gremlin Threads. Ah, Gremlin. Gremlin... Es que esto es una S. Nada, es que mi G suena así. Gremlin Threads. Gremlin Threads. A ver cuánto nos da... Que es el código de Halloween. Ahí va. ¡Tochón! Un milloncito más. Un millón. Un millón. Chicos, ya tenemos 6 millones aquí. Vamos a ver el tercer código. New Ending. New Ending. Así. New Ending. Vale, la N y la E en mayúscula. A ver cuánto nos da... ¡Tochón! ¡10 millones! ¡Por Dios, madre mía! 10 millones. Vamos a ver. El siguiente código es... CH7... Secret Ending. Secret... Secret... Secret Ending. Me equivoco, me equivoco. Secret. Secret Ending. Hay que... Ah, es que pone Endino, Endino, Endino. Endino. ¿Cómo que Endino? Endino, sí, Endino. Que no, que Endino no funciona. Endino. ¿Endino? Sí. Secret Endino, no. Secret Ending. Algo te lo da. De 40 millones pasamos a... ¡Tolo! ¡Otro 10 millonacos! Otro 10 millones. Y bueno, el último código, el quinto, es el siguiente. A-S-B... Es como el A-106 que os digo es en el anterior vídeo de códigos. Y vamos a ver cuánto nos da. A-S-B-771. De 50 millones pasamos a... ¡Ooooh! ¡125! Estábamos en 60, 40... ¡65 millones! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! 65 millones en este nuevo código. O sea, vamos a sumar. 5 más 1... 6. Más 10... Eh... 16. Más 10. Y más 65. 65 más 26 son... ¡91 millones de quesito! ¡Hola! Este es el vídeo de los 91 millones. Antes era el de los 42 millones, ahora... ¡91 millones, ahora tienes 125 millones! Bueno, disfrutad los quesitos, chavales. Ya sabéis, si os gusta el contenido, suscribiros, dadle a like y activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.